hola yo soy yvonne por aquí está el grinch y estamos hoy combinados y fue sin este sin condenarlo sin intención vamos de camino para barceloneta para los outlets otra vez este vamos para los outlets de barceloneta porque el día que ustedes van a estar viendo esto creo que el lunes voy a subir el videito estamos de aniversario y vamos a comprar los regalitos de aniversario allá nos dirigimos para allá hoy el día está bonito de camino ya un poquito tarde salimos un poquito tarde de mayagüez son las 11 y media y vamos solo por isabel ahora que nos falta como una horita por llegar dependiendo el tráfico siempre así que nada acompáñenos de camino para allá otra vez a los outlets esos regalitos y deseenos por ahí en los comentarios el aniversario estamos de aniversario número 18 aquí con el grinch así que los sigo viendo por ahí ya vamos por camus y el tráfico está un poquito pesado y así que nos tardaremos un poquito más en llegar pero el día está bonito por acá el día pronto ponemos la autopista y la autopista de esos como los que se yo el olímpico pero no puedo hacerlo aquí que no debería haber estado veniendo a verlo ok no hay nada que decir seguimos por aquí parece un avión no sabemos que no se ve bien pero si es un avión viene volando directamente hacia nosotros pero la luz blanca es un avión no está virando no sé si se canta bien si ahí va ay qué bonito y dónde va ni idea se paraba al centro cuando estuviera pasando por aquí por encima del o sea nadie está pasando por donde está el telescopio ese ah ok no sé tiene la vuelta por ahora recibo voy a parar acá el gráfico está mejor esto es el expreso no eso es el auto sí porque estamos en la autopista en la autopista en la autopista en la vuelta otra vez ¿el avión? el avión ah sí tiene la vuelta ahí está pero aquí está tan lejos hay un pequeño aeropuerto ¿sale que va para ahí? no me da la impresión de que sea ahí porque es más para allá como llegando más para San Juan y por aquí un poquito son las 12 y 20 ya estamos llegando aquí a los outlets de Barceloneta vamos a ver cómo está eso aquí ve de gente digamos un poquito más tarde cerrado por el COVID bienvenido a Barceloneta Esmeralda del Valle del Norte a ver si hay taponcito para entrar a ver si como teníamos el parking como por donde a la vez nos estacionamos fue bueno llegamos aquí a los outlets de Barceloneta en Gris Valgarro también se los estuviólo porque a él le gustan unos que tiene que son como más cómodos y tiene otros para guiar que tiene como los clipboards para gafitas así que aquí llegamos el día está bonito está soleado vamos a ver si encontramos lo que venimos buscando regalitos para el aniversario nuestro ya 18 años y aquí estoy con mi mascarilla de Snoopy hace bastante movimiento por ahí que esperando el crunch miren está el día soleado y hay bastante gente oír las tiendas por aquí pero aquel día yo siento que había más ofertas hoy está como que no muy no hay tantas ofertas pero por ahí vamos mirando rapidito ahí está el crunch ahora la tienda esa Roma la abrieron en Mayagüez Mall también pero no hemos entrado esa Roma ahí arriba estaba ahí en Mayagüez Mall sola si las hay en Mayagüez yo entro a las de Mayagüez Mall no tiene mucho no tiene mucha lógica la tienda que se llama Dream Team que tiene muchas cositas así el cuadrito del Baby Sonic Betty Boo como Katrina y los potty esos que están tan de moda ahora también tienen novelties así como cosas de béisbol tienen muchas figuritas adentro de béisbol así que a los que les gusten ya saben se llama Dream Team Sweet 315 vamos a comer al Flamers aquí hay mucha gente no sé si me oyen bien pero nos dieron los hamburgues y cuando ya nos vamos a sentar aquí en la mesa no estaban las papas y ahí porque nos dimos cuenta o sea nos los traemos para acá y las papas así que ahí fue el Grinch a buscar las papas ahí se las dieron pues ahí viene nosotros bien contentos sentados y las papas cosas que pasan ahí viene Grinch ahí viene ya vamos de salida y miren como se puso esto de feo la tarde así de cambiar Grinch me compró mi regalito el aniversario y yo a él y ya nos vamos miren se puso bastante feo parece que va a llover y ya nos vamos ya bajando para acá no está tan nublado o sea mejor por esta área ya estamos cerca de adillo ¿vale? no mejor el día para acá por quebradillas pues nos agarró la lluvia está finitita pero unas llamitas ahí por acá parece que ya llovió fuerte porque está ¿verdad? parece que está escampando ya ahora y el tráfico un poquito pesado en esta área venidos a quebradillas ciudad pirata paraíso del Guajataca venden ahí la lotería cuánto se ven ahí que es bastante grande ya bajando por Guajataca chispeando lluvia y ese es el grinch cuando agua jajajajaja ahí vamos cayó la lluvia está lleno ahí ¿no? demasiado lleno lleno mucha lleno ya has empezado a ver a la gana sí mira acá está el túnel no se ve ahí se va quiero pasar por la cárita ahí está aquí está y sigue lleno para acá estamos en aguada está soleado y miren no les había enseñado que antes de salir de casa me llegó esto por correo de la que fue mi estudiante que me ha enviado regalitos del baby yoda y esta es una lonchera miren qué bonita para llevar para el trabajo me encantó un millón de gracias Anaís está preciosa y miren para acá para Guajat está soleado un poquito nublado más al frente pero por ahí se ve el sol tenemos Juan Mayaguan un poquito de tapón parece que hay un choque gracias 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 de nada o será que se le dañó el carro no sé está ahí como quizás mirando hay que guardarlo para ayudar no parece choque parece como si fuera desperfecto puede ser están llamando un gruero o algo así tal vez puede ser sí es el magoyín mi pana sí eso parece que es perfecto mecánico porque no hay nada no es así lo están ayudando qué bueno a la gente me va a acordar del policía que nos ayudó una vez allá en la estación sí no sabemos el nombre no me acuerdo sinceramente en Thanksgiving se quedó con nosotros velándonos porque quedamos en un sitio barato malo así que no sé quién era pero al contrario siempre nos acordamos de eso siempre nos acordamos de eso sí una hora con nosotros bueno ayer llegué cansada allá de Barcelona y no les enseñé lo que me regaló el Grinch primero son unos tenis miren qué bonitos están con esto para marca Guess me gustaron mucho como para ponérmelo con trajecitos o pantalones cortos y así porque lo que había visto eran unas botas pero después pensé que a los tenis les podía sacar más provecho que a las botas así que estos tenis con dorado este y estas sandalias de la misma de la misma marca mira que bonitas están al reviso así mira que bonitas me gustaron mucho son size 7 si ven así son bajitas y están bien cómodas las probé y están comoditas y allí también este set de la marca Guess que trae tres pulseras delicaditas y las pantallitas que últimamente me están gustando me gustan las pantallas grandes pero últimamente pues para el diario y eso pues me gustan mucho las pantallitas así chiquitas los aretes ustedes saben que me encanta el Baby Yoda y vi estas dos alcancías del Baby mira esta que dice Reward y Wanted que lo están buscando y esta que dice de Shirley mira esa cara de ternorita del Baby me encantó y me regaló una cartera de Michael Kors que me encantó por el tamaño me sirve para a mí me encanta estar de todas las carteras tengo los cansanitas hice las mascarillas la cartera bueno yo echo de todo mire que bonito está el color marroncito la que yo tengo una parecida esta que es negra que la tengo hace como más de cuatro años y le ha dado mucho uso la tengo ya de quita y pongo uso una cartera y vuelvo a ella uso una cartera y vuelvo a ella es parecida esta en el tamaño así que pues una en color marrón por debajo es así y se ve bastante cómoda tiene mucho espacio y eso me gustó bastante y eso fueron parte de los regalitos que me hizo el Grinch porque también fueron unos sweaters y otras cosas yo les regalé una cartera de náutica les regalé unas camisitas y unos regalitos que vienen por ahí online que es de San Francisco que ustedes saben que a él le encanta una cosa y una cosita así que nada estamos celebrando 18 años gracias a Dios que sean muchos muchos más con el Grinch Grinch te amo mucho no sé si ves los videos pero un besote y a ustedes pues muchas gracias por verme recuerda que te quiero un millón más un millón más un millón y las veo la próxima bye bendiciones tengo mi red social de Instagram para que pases por allá bye